En México el consumo de drogas lícitas e ilícitas va de la mano con la incidencia delictiva del sector juvenil. Principalmente reconoció Alma Eunice Rendón Cárdenas, encargada de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que el 44% de los adolescentes que están privados de su libertad consumían alcohol con frecuencia y el 57% algún tipo de droga prohibida. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado en el marco de la décima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, la funcionaria federal destacó que en busca de combatir este problema, se puso en marcha en México un programa para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Disolir la violencia y la delincuencia con esquemas cognitivos es tan importante como prevenir los factores sociales que la promueven, es decir, debemos ir a las causas y a los factores sociales de riesgo que generan estas condiciones. Otro problema que deriva la delincuencia juvenil es la desintegración familiar. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.